Hola curiosos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy traemos algo muy interesante sobre el proyecto calmesí y la llegada del nuevo personaje orión y todo lo que se trae este personaje así que no olvides suscribirte y apoyar con un épico like este vídeo curioso porque a continuación estaremos viendo todas las recompensas que faltan por llegar ya confirmada en lo que es la agenda semanal de esta semana curiosos y estaremos viendo tanto las nuevas skin legendaria como todas las recompensas emotes y mucho más curiosos así que vamos con el vídeo curiosos y por aquí curioso podemos ver rápidamente el aspecto escorpión legendario como ya pueden imaginarse curiosos esta es una skin legendaria que también contará con los aspectos de diferentes colores para elegir a nuestro gusto curioso como la amarilla esta azul y esta morada curioso todos lucen súper épica y también tenemos un aspecto de transformación curiosos para transformarnos en pre en plena partida y hacerlo súper épico también tenemos efecto al correr curiosos como esta aura que sale curioso se ve súper pero un mega súper épica también tendremos por aquí curioso también efecto de muerte de lo que es la eliminación a la eliminación al eliminar un enemigo podemos hacer un efecto de muerte diferente y también tenemos efecto al usar un botiquín curioso como la mayoría de las esquinas legendaria de diferente color y con transformación única también tendremos lo que es incubadora bestia en el cual contará con una animación de llegada cuando entremos a lo que es la partida y también tenemos este mote súper épico como si fuera de rock and roll que quedaría súper épica en nuestra escuadra también tenemos un emote amigo escorpión luego súper épico este emote curioso y esto es todo lo que vamos a tener con la llegada del personaje orión curiosos ya que está a la vuelta de la esquina y que no lo confirma la agenda semanal de esta semana y todo esto se ve súper pero mega súper épico me encanta lo que es esta nueva skin legendaria y sus emotes y efectos así que curioso si te gustó este vídeo no olvides suscribirte apoyar con un épico like y comparte con tus amigos para que estén enterados de todo lo nuevo de free así que nos vemos en un próximo vídeo curiosos bendiciones